Se produjo como siempre, como siempre, la misma respuesta del gobierno. Antes de venir para acá y a uno se le arruga el corazón de tristeza y de arrechera, me daban el parte de que solamente en Baruta, solamente en Baruta, ya se contabilizaba que en el día de hoy 21 heridos. 21 heridos solo en Baruta. Y por supuesto, cada vez que se producen estos hechos, no hay ningún herido ni ninguna víctima de las fuerzas represivas del gobierno. Y no puede haberlo porque nosotros somos manifestantes pacíficos, porque por mucho que nos tienta y nos provoque el gobierno, nosotros andamos en plan de defender el ejercicio de nuestro derecho constitucional y de cambiar las cosas por las buenas. Fíjense, vamos a hacer aquí algunas reflexiones. Hace pocos instantes, me entrevistaba un periodista. Un poquito para atrás. Hace pocos instantes, me entrevistaba un periodista. Para mí, todos los comunicadores sociales merecen la mayor respetabilidad, pero por el tipo de preguntas que me hizo, que me las hizo, por cierto, con mucha educación y con mucha prudencia, pero uno ve por cuál patacojea. Y me preguntaba, y me preguntaba, y me preguntaba sobre la coña constituyente de mi alma. Le respondí con mucha paciencia, eso no se puede llamar constituyente. Desde el primer día, yo la califique como prostituyente. Y creo que me quedé con esto. Muy bien. Porque no puede calificarse de asamblea constituyente un evento, un nombre que se robaron para hacer todo lo contrario a lo que dice la constitución. Vea, la constitución dice que la puede convocar, o mejor dicho, promover, el presidente de la República, el Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional por votación calificada, las alcaldías o los alcaldes y los consejos municipales por votación calificada, y un 15% de los ciudadanos con derecho a votar según el REB. Muy bien, eso quiere decir que si Nicolás quiere pedir que sea una constituyente, lo puede pedir, la Asamblea también, los consejos también, pero en definitiva, quien autoriza o no, si se hace esa constituyente, que uno quiere que se haga, es el pueblo venezolano, que es el titular de la ciudad. Y es por eso, y es por eso, y es por eso, que tanto el hecho de si se hace o no la constituyente, y el hecho de cuáles son las bases comiciales que van a regir para esas constituyentes, se tienen que someter al referente. No, 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 nuestra bestia ensapatada por sus cojones, que muy chiquitos deben ser, dijo un buen día, constituyente, y no hizo ningún referendo, y le dijo al Consejo Nacional Electoral, estas son las bases comiciales, que vaya usted a ver de dónde se las sacó. Bueno, y eso no se sometió al referente. Y entre esas bases comiciales, estableció un sistema electoral sectorizado, por el cual una persona puede tener cinco, seis, siete, ocho, diez votos. Por ejemplo, si alguien es deportista, ah, otra cosa, porque los registros de cada sector son los registros que ellos dicen. Cuando ellos dicen que hay constituyentes estudiantes, son los estudiantes de ellos, no son los demás estudiantes, no son el 98% de los estudiantes que son compositores y no quieren saber un coño de estudiantes. Y entonces, hacen un registro sectorial, un registro sectorial de estudiantes, de deportistas, en fin, de diferentes áreas, de empresarios, de productores, etc. Pero según el registro de ellos, por ejemplo, un productor agropecuario, de estos que tienen matraqueados y escoñetados en cualquier estado del país, esa gente que le ha dedicado su vida a producir en el campo, a eso no los convoca, convocan a unos falsos productores agropecuarios que forman parte de la patota del PSV y que son los que se han llenado los buches y los bolsillos de robarse el dinero público para que se joda la producción nacional. Bueno, entonces, ¿cómo puedes participar tú en un proceso electoral que tú sabes que lo tienes perdido de antemano porque es imposible ganarlo? Está hecho para que solo ellos puedan ganarlo. Ahora, ahora, es como que si yo le dijera a Nicolás Maduro, claro, y si se lo digo a alguien se lo tienen que explicar. Vente, Nicolás, para que participes en un proceso interno de acción democrática o que primero justicia o que voluntad popular o que avanzada progresista o que cualquier partido de la unidad ley vente, Nicolásito, a participar en el proceso de acción democrática. Bueno, y eso es lo que está haciendo Nicolás con su prostituyente. La prueba más evidente de que él no quiere elecciones es la siguiente. ¿Cómo explica ese asno que mientras están vencidas las elecciones de gobernadores desde diciembre del año pasado para cuya realización no es necesario cumplir ningún requisito ni llenar ningún papel ni efectuar ninguna tramitación especial? ¿Por qué no hace esas elecciones? Ah, ¿por qué asesinó con siete sentencias pronunciadas por tribunales penales de siete estados del país? Sentencias al calco que forman parte del prostíbulo judicial para suspender el referente. ¡Está chorreado! En fin, suspende cualquier proceso electoral en el que tenga que contarse en pelo porque él sabe perfectamente que lo va a perder de carne. Por poner un ejemplo que puede parecer un chiste. Si se promueve, por ejemplo, la elección de una reina de carnaval de cualquier pueblo de Venezuela y el gobierno propone de candidata a la mujer más bella y perfecta del mundo y la oposición propone a la hija de Quincón como candidata de la oposición la hija de Quincón le da 40 con latas y le da con la elección a la elección de la elección y lo sabe y lo sabe y lo sabe y por eso es que no hace elecciones. Ahora tú dices, si no quiere ninguna elección libre y de repente inventa esta elección es porque la tiene ganada porque si eso salta a la vista se cae de maduro. Ahora, ahora, pendejo ese pendejo si creen que nosotros somos pendejos para haber caído en la embocada a leer esa cosita. Fíjate, lo más grave, lo más grave es que él contrariando la inmensa opinión de la mayoría del país del 85% más o menos incluso va a ser chavista. Si es que mire quién se le deja bien Rafael Ramírez ese ladronazo pero embajador de Venezuela en las Naciones Unidas dijo que no estaba de acuerdo con la constituyente. Claro, a Rafael Ramírez no lo raspa porque ese gran ladrón es el que sabe todos los secretos y es el que le maneja a los reales que se robaron. Me quita y que se lo van a pegar. Este puede decir lo que le dé la gana porque se tiene su polizo de seguro en la información que tiene. Otro que dice o que dijo que la constituyente era un error fue nada más y nada menos que Hugo Carvajal alias El Pollo. Hugo Carvajal fue uno de los militares que manejó de mucha confianza de Hugo Chávez que manejó la inteligencia militar durante años. ¿Qué no sabrá? ¿Qué no sabrá Hugo Carvajal? Ustedes saben que los organismos de inteligencia civiles o militares sea el SEBIN o sea el DIN contratan entre todas partes para que investiguen todo interceptan páginas electrónicas contratan sapos y soplones compran confidentes en fin para tener información la van clasificando y la van utilizando como les convenga y a veces la distorsionan y las trucan las chismean para perjudicar a quienes de la gana así funcionan ellos. pero el propio Hugo Carvajal dijo que no estaba de acuerdo con la constituyente y le echamos todos los días no debe ser que el pollo Carvajal esté marcando distancia con su gobierno narco corrupto de Chávez para acá porque quiera saltar la taranquera para convertirse en opositor y que le perdonemos su malandaza porque el pollo Carvajal como Nicolás Maduro como Silvia como sus hijos más entretenidos como Diosdado todos esos carajos todos esos carajos cuando recuperemos la administración de justicia y salgan del gobierno que van a salir van a tener que darle la jota a los tribunales para que paguen largo con cárcel los delitos que han cometido contra el gobierno ahora recapitular desafiando buena parte de la opinión de su propio partido desafiando la opinión de sus compinches militares desafiando la opinión de la comunidad internacional incluso de países que les están dando dinero para que sobreviven como China y Rusia desafiando la opinión de las Naciones Unidas del Mercosur de la Organización de Estados Americanos y el G7 y el tipo sigue empeñado en hacer su prostituyente porque ya se los voy a explicar uno a veces para entender la psicología y la conducta del adversario tiene que ubicarse en su propio terreno por ejemplo había algunos sectores de buena fe y la oposición y la oposición me han dicho si seguimos con esta presión van a suspender la constituyente yo creo que no la van a suspender y no la van a suspender porque los gobiernos autoritarios o los democráticos no pueden renunciar a los únicos instrumentos que nos sostienen el poder ¿qué sostiene el poder? a los partidos democráticos el voto y el respaldo de la gente y entonces un partido democrático no puede rechazar ni desprenderse del respaldo de la gente porque deja de tener su instrumento de soporte y así mismo los gobiernos autoritarios como las dictaduras y esta es una dictadura no pueden desprenderse de ninguno de los instrumentos de su autoritarismo que es lo que lo sostiene en el pueblo por ejemplo si Maduro dijera esta tarde bueno reflexiono la constituyente no va se va a llevar un agarrón de culo que le van a dar 36 millones de venezolanas entonces él tiene que seguir insistiendo en su propio error porque está atrapado en una circunstancia tan horrenda tan terrible que incluso si rectifica se jode si sigue adelante se jode y si se rectifica y si rectifica también se jode en mi tierra y en Valencia dicen por todos lados Catalina Estuerta esa es su tragedia ahora él va a insistir en quedarse ahí repito porque él sabe lo que le va a pasar cuando pierda el gobierno porque mira por muchos arreglos y acomodos que tú quieras hacer para garantizar una transferencia pacífica del poder y poder instaurar un régimen de democracia integrada por todas las organizaciones políticas y por lo más representativo de la sociedad civil tú no puedes darle una licencia para perdonarlos que digan bueno si los perdonamos se va pa'l carajo y agarramos el gobierno porque si algún sector de la oposición para supuestamente asegurar la transferencia del poder yo nunca hablo de régimen de transición porque esa vaina no existe en la constitución y ya les voy a explicar lo que es el régimen de transición cuidado con vaina hay en la oposición quienes han hablado de transición unos por ignorantes y unos por coños de madre y ya se los voy a explicar si alguno de nosotros le firmara un certificado tranquilo Nicolás